Bueno, chicas, como les iba contando, este chico le conversó a ella, tuvo la amabilidad de contarle a ella por medio de mensajes todo lo que él había hecho y que la había engañado con una chica de, bueno, de estas, de estas, de citas y todo. Ella dice que ya habían pasado dos meses que ellos estaban allí. Bueno, decidieron prácticamente quedar como amigos, aunque a ella esto le afectó demasiado y decidió con unos amigos mudarse a Nueva York. Entonces, ella se ha mudado a Nueva York y resulta que los amigos, porque como a ella ya le faltaba un mes para prácticamente abandonar el país, porque la visa solamente le dieron por tres meses, ella decide entrar a esta act por primera vez de citas y dice que se le hacía feo porque en esta act su ex pareja había conocido a otra persona y le había sido infiel por medio de esta act. Entonces, dice ella que sintió algo raro inscribirse ahí, pero lo hizo porque necesitaba conocer a alguien y resulta que hizo match con un americano que este chico joven, igual a ella, que vivía cerca del Central Park, ella dice, ahí en New York. Entonces, este hombre la invitó para que tuvieran una cita y ella aceptó salir con este chico. Bueno, resulta que el área donde este chico vivía era una área de pura gente millonaria. Este hombre, dice ella, que cuando ella lo vio fue impactante, era un hombre muy elegante, muy guapo. Pero, aparte de eso, era prácticamente su prototipo de persona. Él también quedó impactado con ella y empezaron a conocerse, dice ella, que estuvieron caminando y todo. Pero ella cuando llegó a Nueva York, ella prácticamente había arrendado en Iron B una habitación por cinco días y se le iba a cumplir el plazo. Entonces, este chico le preguntó a ella que por cuánto tiempo ella se quedaría en Nueva York. Ella le dijo que se quedaría por aproximadamente un mes, pero no era verdad. Ella dice que le mintió. Simplemente ella tenía opción para quedarse cinco días en ese Iron B. Ella tenía amigos que vivían en New Jersey. Entonces, estos chicos, este chico de ver que a ella se le cumplía su arriendo, le dijo que si ella quería ser su roomie y que se mudara a vivir con él ahí donde él estaba viviendo en New Jersey. Entonces, ella aceptó mudarse con uno de sus amigos. Like, chicas, para la parte tres.